Música Hola que tal soy Angeli que nuevamente les voy a ver bienvenida a mi canal Anjimia y otro unboxing de Javi en esta ocasión nuevamente les voy a juntar dos campañas porque traigo videos muy atrasados yo lo sé pero aún así se los quiero compartir porque hay amiguitas por aquí que tienen en sus canales también un unboxing de esta marca que pues tiene muy poquito en el mercado pero la verdad tiene muy buenos productos de hecho yo estoy sorprendida con un producto que acabo de probar que bueno no sé si lo alcanza a distinguir la cámara pero hay un rubor que estoy utilizando que yo sé tengo pendiente algunas reseñas de estos productos pero me tiene encantada porque está muy pigmentado pero bueno ya más adelante les platicaré por lo pronto les voy a mostrar lo que es la campaña 2 y la campaña 3 así que las invito a ver los clips y ahorita les muestro que es lo que yo pedí bueno pues así llegó mi pedido obviamente ya saben que con el papelito pero pues yo ya se lo quité para irme un poquito más rápido empezamos con este que me pidieron que es como un cepillo así de pedicure supuestamente es de cuatro pasos aquí trae la piedra pomex el cepillito como una lima no mentira la lima es esta y este ay no me acuerdo que es pero es como para quitar la aspereza también igual ya saben los precios se los voy a estar dejando en pantalla también me encargaron este que es un reloj de Frozen de la segunda parte de Frozen 2 es aquí en tono morado hay que acomodarle la hora porque no es esa hora ahorita también me encargaron este que son unos stickers para el refrigerador o donde los quieras acomodar ahí en tu cocina vienen así como unas maripositas también me estuvieron ah no este es mío ahorita se los muestro me pidieron este bueno esta máscara se llama Intense que es color y volumen bien por acá me estuvieron pidiendo este perfume de millones no sé cómo se pronuncie esta es para caballero contiene 45 mililitros también de por acá esta de Only Sexy esta es para dama y este también Supremacy Black uno de estos dos yo no lo pedí nuevamente seguimos batallando este de Donel no recuerdo cuál es pero pues ahorita que se los muestre más a detalle voy a ver cuál es el que yo no pedí y por último de lo que me pidieron estas dos cositas que son este labial este creo que es el tono París si no me equivoco si ahí está y también este polvito que es de Concha Nácar que es un polvo compacto y estas otras cositas las pedí yo que son este serum para pestañas que ahorita también igual se los voy a estar mostrando este que es un concentrado facial con ajas y por último este que es un gel de contorno de ojos con baba de caracol de este ya había bueno había tenido que usar obligatoriamente uno porque me había estado llegando quebrado ahorita veremos a ver cómo salió y pues acá vienen los folletos de la próxima campaña que es la número 4 me llegaron 2 algunos folletos de descuentos o rebajas para nosotras también así como paquetes para poderlos comprar y pues la hojita de venta y así viene esta vez mi pedido ya le quité el papel ya saben viene esta faja modeladora efecto sauna aquí dice es así como de plástico ese igual voy a tratar de dejarle la imagen aquí en pantalla porque no van a ver bien cómo es vienen los catálogos de la siguiente campaña que es la campaña 5 vienen 2 yo nunca pido de más porque en realidad pues no tengo así como que tantas clientas viene aquí como un folleto para promociones para nosotras ahora vienen 2 12 pues de estas para meter pedido aquí vienen estos plumoncitos que también me encargaron que son 12 plumones de colores así vienen viene este perfume de Badness que creo que en un pedido anterior ya se los había mostrado es de 50 mililitros y pues aparentemente huele muy rico porque pues ya es la segunda vez que me lo piden también esta crema relajante descansa pies con extracto de manzanilla que esta es de 125 mililitros esta colonia yo la encargué para mi esposo es One Wood Edition o será One Edition Wood no lo sé esta igual se les muestro más a detalle también viene nuevamente este trompito que me lo encargaron que es trompo con luz para niños de estos labiales solo me pidieron uno que es este tono de ahí no se alcanza a ver bueno este ahorita se los muestro porque me llegaron dos en realidad no me cobraron uno pero nada más me encargaron uno así que este igual ahorita se los muestro estas estrellitas yo las encargué para mi niña estas contienen no me acuerdo si 30 piezas pero bueno estas no tienen mayor detalle son de las que brillan en la oscuridad vienen así varios colorcitos y una vez se los comento porque seguro mi hija las va a querer utilizar inmediatamente así que pues estas ya se van nuevamente encargué esta pulserita que estamos tratando de armar colección aunque esta vez otra vez le llegó este el unicornio así que este ya ya lo vieron anteriormente aunque no es este modelo este mismo no es es otro que igual voy a tratar de mostrárselos ahorita frente a cámara porque yo me acuerdo que el que le llegó era exactamente el de la imagen este y ahorita le llegó otro con un cuernito diferente y por último también pedí este ácido hialgurónico que este si es para mi es de 60 mililitros este igual ahorita también se los muestro bien para que lo vean con mayor detalle bueno mi hija dijo que de una vez porque después ya no la voy a volver a ver porque ya va a andar entre las cosas de su cuarto y miren si es un unicornio la vez pasada como les digo me llegó exactamente el de la bolsita y ahorita este es otro entonces esta se desbarata se le da aquí vueltitas y miren aquí se está desarmando y así es como se hace pulsera ya nada más se atora esta partecita aquí en el agujerito de aquí atrás y así queda como pulsera miren se ve muy bonita ahorita no me he arriesgado a pedirle dos porque a lo mejor me llegan repetidas pero ya veré si para la próxima me arriesgo y a ver si llegan diferentes modelos de animalitos porque ya está haciendo su colección y pues este también está muy muy bonito y bueno continuándose ahí en el video de la última campaña lo que es la campaña 3 se me olvidó mostrarles mi premio que es esta arrocera mega gigante es de 10 litros bueno yo no me la iba a quedar según yo la quería vender pero mi esposo como les digo él es amante de la cocina me dijo que estaba loca que como se me ocurría que la iba a vender luego él de repente quiere hacer que que su su discada que su asado ya saben es de saltillo miren perdón ahí va a reflejar todo lo que tengo allá atrás pero miren viene mega grande es de 10 litros yo dije pues yo que voy a hacer con semejante oyota pero como les digo me dio mi regañada que como se me ocurría dice de repente dice yo estoy batallando por ollas y tú quieres vender mi arrocera entonces pues ahí está mi premio la verdad Jade se ha lucido mucho estaba yo comentando a otra chica que también vende Jade de aquí de YouTube que da muy buenos premios y la ventaja que tiene es que no tienes que pagar por ellos porque comúnmente en otras compañías de venta por catálogo pues digamos que te lo venden un poco más barato y aquí aparte ya te está vendiendo productos más económicos y pues esos premios te motivan muchísimo casi es raro que que no metan premios por ya sea por recomendar por venta aunque últimamente quitaron los de pago puntual pero la verdad está muy muy bien y bueno vamos a continuar ahorita con lo que pedí en la campaña dos que nada más son estos dos productos y de hecho creo que en la campaña dos les dije que me había llegado un perfume que yo no pedí últimamente me sigue la señora encargando ya traté de resolver ese problema pero no se ha podido que me cambien a la a la promotora por decirlo así entonces lo que yo hago es devolverle las cosas o sea de plano siempre cada que llega campaña yo cosas de más inmediatamente le aviso y se las devuelvo y me devuelve pues me lo descuenta de mi factura porque ya o sea realmente ya me fastidié y digo ya que gano con estar haciendo corajes lo único que hago es abro mi cajita le mando un mensaje me llegaron sus productos más yo no los pedí porque luego tiene la maña de que ve por ejemplo que está un perfume no sé en 100 pesos y dice cómprase el segundo llévatelo a 70 pesos entonces lo que hace ella pedirme porque según ella piensa que va a andar vendiendo pero la verdad a mí se me dificulta yo ya tenía tres clientas nuevas pero andaba yo batallando mucho para que me pagaran me van a decir ay por qué no cobras al momento miren comúnmente estamos acostumbradas a que si nos venden cualquier producto de catálogo nos dan por lo menos 15 días para pagar entonces hay por ejemplo clientas que yo les entrego su producto y me dan en ese momento la mitad y ya después una semana después o a la fecha límite me dan lo demás y hay gente que no entonces como ya más o menos las conozco pues les he dado un voto de confianza pero después las he tenido que andar correteando y es fastidioso si me han pagado pero pues no se me hace como justo digo yo sé a todas nos pasa digo yo también a mí me ha pasado que me he tenido que atrasar en un pago pero yo el día que les he dicho sabes que te lo pago tal día les entrego su dinero y en cambio ellos me traen no te lo doy tal día no fíjate que esto fíjate que lo otro entonces me traen vuelta y vuelta entonces son clientas con las que ya no puedo confiar o sea yo sí puedo andarle ofreciendo a todas mis vecinas pero pues no todas son así de confianza que por ejemplo mi cliente estrella es Tessa que le mando un saludo de verdad con ella no tengo ningún problema porque a veces yo le entrego la mercancía y si ella tiene dinero en ese momento me lo paga entonces más clientas como ella de veras quisiera entonces por eso es mi molestia con la señora porque le digo es que yo no puedo porque si es que ofrece le dije mire si no me pagan dije yo soy la que tengo que poner en mi bolsa dije afortunadamente de cierta manera no me han quedado mal pero no me gusta andar correteando la gente a veces yo no tengo tiempo vendo productos por catálogo porque a veces pues quieras o no vas con la vecina le haces plática y como le dices ay a ver si se te ofrece algo y como que ahí le sueltas el catálogo ah mira mira vendo de esto por si quieres porque yo también soy de las que apoyo a mis vecinas si de repente venden algo que venden comida aunque sea dos tres veces voy y les compro porque pues siento que es lo que es lo correcto en vez de andar yendo más lejos o tienes una amiga que vende productos pues yo también trato aunque sea de comprarle 50 pesitos entonces pues si de cierta manera si me han apoyado pero pues como les digo no me gusta andar correteando gente no se me hace justo ni para las que pagan a tiempo porque a veces por eso he tenido que pedir mi caja después o he tenido que ir por ella después porque de repente no me pagan a tiempo y no se me hace justo para las que son cumplidas y bueno eso lo aclaro porque si de repente si me han dicho eso pero bueno ya lo resolví de esa manera devolviéndole los productos y he hecho que me respete mis premios porque en realidad he cumplido las metas no ha tenido necesidad de meterme producto de más lo ha metido porque ella quiere entonces por eso yo con toda confianza le devuelvo los productos y aún así si no alcanzara el premio yo ya le dije yo le voy a estar devolviendo los productos y no me ha dicho nada así que pues ya es problema de ella y bueno continuemos ahora sí con lo que pedí de la campaña 2 les estaba diciendo es este gel contorno de ojos con baba de caracol que anteriormente ya ven que lo había estado pidiendo y me salía roto pero ese era para una clienta total lo terminé usando yo y me gustó miren ahora sí viene completito con su rolón entonces ya les estaré dando reseña próximamente de este producto y pues este contiene 12 gramos estuve encargando también este concentrado facial con ajas que es de uso de noche ahorita no tengo así como mucha crema de uso de noche aunque este es un concentrado este es para todo el rostro es como tipo un serum porque ya ahorita ya no tengo serum y dije voy a encargarlo a ver que tal este contiene 30 mililitros también de la campaña 3 pedí para mí lo que es este bueno esta emulsión facial con ácido hialurónico supuestamente es de 3 generaciones que lo pueden utilizar también de las de 20 añeras las 30 añeras las de 40 años o sea de todas las edades prácticamente comúnmente nos empezamos a cuidar la piel aparentemente desde los 25 así que yo digo que desde esa edad y este contiene 60 mililitros este bueno este ahorita todavía no lo voy a estar destapando no sé cómo venga en realidad que si sea como un gel pero dice que es una emulsión voy a estar viendo las instrucciones dice después de su rutina de limpieza diaria aplique en rostro y cuello la cantidad deseada del producto distribuya dando un ligero mensaje con movimientos circulares ascendentes hasta su completa absorción para mejora resultados recomiendo utilizar el producto tres veces al día para todo tipo de cutis entonces pues es este también por eso decidí encargarlo ya ven que anda de moda el ácido hialurónico entonces pues a ver qué tal sale a ver qué tal me funciona porque en invierno pues si se me reseca un poco la piel ya les estaré contando a ver qué tal también estuve encargando lo que es este perfume para mi esposo aunque en realidad este fue un cambio porque me habían encargado otro perfume también en este pedido pero yo decidí pues dejar pues uno para mi esposo porque hay otro perfume de hombre que no me gustara el aroma dije bueno pues aprovechando que tengo los perfumes en físico pues ya cambiaré por uno que me guste entonces este se lo estaré entregando huele muy rico no es un aroma así como pues es un aroma así fresco es más o menos de los que le gustan a mi esposo ahorita mi esposo ha utilizado de esta marca el triple x emotion y le ha gustado mucho entonces pues voy a ver qué tal le sale este los perfumes salen muy bien la verdad están muy recomendados también estuve encargando este que ya lo saqué de su empaque que es un tratamiento para pestañas este si lo voy a destapar porque si lo voy a estar utilizando ya miren así viene el mini cepillito este contiene hoy aquí no dicen el empaque ponen este pero miren está así chiquito a ver qué tal porque ya no tengo también para según eso que me crezcan las pestañas a ver qué tal sale este otro yo no lo encargué de hecho les comenté ahí cuando estaba revisando la cajita que pensé que no me lo habían cobrado pero no si también me lo encargó la señora porque volvió a pasar lo mismo que un labial venía a cierto precio y si compraras el segundo a otro precio así que este lo voy a estar devolviendo este si no lo voy a cambiar por ningún otro producto porque ahorita casi de maquillaje no estoy comprando mucho más que labiales y eso porque de esos ya voy a depurar entonces de Jade ahorita no he comprado labiales y por último pues esta faja que bueno ahí se les había mostrado pero les dije que les iba a dejar la imagen pero la clienta me dio permiso de de mostrarla porque en realidad pues es como un hule así nada más es como para que te lo pongas así en el abdomen para pues que según eso no sudes y bajes de peso bueno bajes medidas más que de peso entonces pues así viene huele totalmente a plástico pero es un plástico que se siente más resistente que no es así como tan fácil de de que se rompa entonces pues a ver que tal a ver que tal le funciona y pues con respecto a los catálogos la campaña 4 obviamente para cuando suba este video ya se habrá ido entonces de esta si no les voy a mostrar nada la que está próxima es la campaña 5 que esta yo creo que si les voy a alcanzar a mostrar antes de que se vaya esta se va al 12 de febrero y llega al 24 de esta si me llamaron la atención varias cositas que serían este que les dije en el unboxing pasado que algún día iba a venir y de hecho viene más económico porque creo que en el otro venían 69 y este viene en 59 y pues más mi descuento está genial así que próximamente lo estarán viendo en el próximo unboxing estoy feliz por esa razón porque ya voy a encontrar mi colección también Jade está sacando mascarillas que estoy tentada a probar algunas vienen de rosas de fresa de papaya y de pepino entonces estaré viendo porque en el catálogo anterior si venía como que para cada tipo de piel para que eran y en este no entonces pues estaré viendo son igual así de tela las típicas de tela obviamente si voy a encargar esta cremita para manos estas nunca están de más vienen aquí en 19.99 siento que vienen a buen precio ahorita que se resecan mucho las manos y pues ya se me terminaron las cremas de manos ya nada más traigo una y que le ando sacando lo último así que pues próximamente encargaré estas también viene nuevamente este jarabe que fíjense que si me está gustando mucho aunque este ya se me terminó ahorita estoy probando el de jengibre que si se lo recomiendo mucho me ha ayudado mucho con mi carraspera este también me ha gustado pero yo estoy más encantada con el de jengibre se los comento más que nada porque de repente me preguntan si salen buenos estos y de verdad si salen muy buenos y próximamente va a estar saliendo toda esta colección que es neón para las fans de los toppers y todo y todo lo que es para almacenar miren yo tengo este ya ven que me llegó de regalo pero en tono rosa no sé si lo recuerden tengo los platitos solo que yo los tengo en rojo con negro y de los toppers esos son los únicos que no si tengo unos pero son de otros que me llegaron de regalo son en diferentes colores pero miren estos por si quieren coleccionarlos se me hacen pues que está muy bien este viene cada uno en su precio así como individual pero todo el paquete viene en 199 pesos entonces está súper bien porque solo este costaba en su precio normal 109 entonces pues siento que está bien y bueno eso sería todo lo que me llamó la atención por el momento no viene con mucha novedad del catálogo pero vienen promociones para nosotras las que las joyas aquí nos llaman joyas se me había pasado decirles que por ejemplo si metes un pedido de aquí viene de 399 te puedes llevar este paquete por 229.99 y supuestamente está valorado en 578.98 entonces esto es por vender como quien dice el pedido mínimo viene también por ejemplo si vendes 499 es este paquete que está valorado en 497.99 ahí dice y por ejemplo si vendes 699 puedes comprar cualquiera de los paquetes o comprar este que te saldría en 139 y este está valorado en 478.97 entonces igual también pues a mí no me interesan mucho porque como les digo yo no vendo así aparte entonces por eso no compro ya cuando me vaya haciendo de más clientes y que sean seguras probablemente si les empiezo a ofrecer pero pues por el momento no igual por si las que les interesa vender ya les he dicho que se metan a la página que se las voy a tratar de dejar en el enlace aquí abajo y pues aunque si se batalla un poquito pero de repente si hay quien las llama para pues contactarlas y ponerse de acuerdo para ingresarlas a la venta y bueno por mi parte sería todo espero este video les haya gustado ya saben que si es así los invito a darle like a suscribirse y a seguir compartiendo porque esta familia tiene que seguir creciendo y sobre todo ya saben que no se les olvide activar la campanita para que no se pierdan ningún video y como siempre yo me despido deseándoles un excelente día hasta luego